Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, por fin, por fin, por fin, por fin, ya sabéis los que seáis seguidores de mi canal, que ya dije que algún día o otro caería esta consola, ya sabéis que tengo la Play 4, la compré de salida, después me compré la Wii U hace unos meses, y bueno, la Xbox estaba al caer y no sabía cuándo, pues cuando encontrase a buen precio de segunda mano, como siempre ahí compro yo, y bueno, espero esto, un momentito, espero que no moleste eso, perfecto. Y nada, por fin la tengo, lo que me ha llevado sorpresa es que me he encontrado a buen precio lo que es la Xbox S, no me he comprado la normal, que es la que me iba a comprar, he encontrado muy a buen precio esta consola y me la he pillado, la verdad que es súper bonita, o sea, mucho más bonita que la normal, la negra, y bueno, voy a enseñar la primera, voy a enseñarla, a ver, vamos a ver la consolita, ya veis, es muy bonita, ya me he comprado el pase de Gold, por cierto, si queréis agregarme Sergio Patino 99 es el Nick, ¿vale? O sea, el Nick o el ID o lo que sea, es súper bonita, ya veis, y más que todo, bueno, os voy a comentar un par de cosillas antes de nada, estáos aquí por si os interesa esta consola, estáos un poquito aquí que os voy a comentar un par de cosas, y el mando, importante, una de las razones, mira, fijaros, una de las razones que, por la que quería comprar una Xbox también, era por el mando, para jugar en PC también con este mando, la verdad que me encanta el mando, la ergonomía de este mando es brutal, muchísimo mejor que la de Play 4, y la verdad que, joder, pues ya está, para la Xbox y para PC también ya tengo el mando para jugar, iba a comprar el mando suelto, lo que pasa que 50-60 euros el mando, y al final, pues bueno, me he comprado esta, creo que era 179, me parece, o sea, todo, el mando, cables HDMI, todo, bueno, todos los complementos, quitando Kinect y la consola, y la verdad que, pues bueno, o sea, para el precio que está, la normal está a 160 como mínimo, o sea, el más barato de todos, 160 de segunda mano, por supuesto, y esta nueva está a 300 o 300 y algo me parece, si no me equivoco, pero bueno, la verdad que contento porque ya poder jugar a exclusivos como Gears of War o Forza Horizon, y muchos diréis, sí, en PC también podéis, sí, pero ya sabéis que me gusta en consola, y luego sí que después juego en PC cuando, por ejemplo, si tengo un juego en consola y me lo juego tranquilamente, después me gusta cogerlo en PC y pues con todo mejorado, con el framerate, con los gráficos, todo, pues disfrutarlo aún más, ¿no? Una segunda vez, no sé, es, bueno, ya sabes, cada uno tiene su manía, ¿no? Y la verdad que me gusta tener, por coleccionista, me gusta tener todas las consolas y pues ya está, ya las tengo ya, de esta generación, tengo todas las consolas por fin, y tenía muchas ganas, tenía muchas ganas. Entonces, bueno, ya enseñando un poco las consolas, os voy a decir un par de cosas que la verdad me han llevado, vamos, una decepción de la leche, y es que la primera es que me lo han vendido como si fuera de un tera, pero he visto en el espacio que se puede guardar, o sea, el espacio del disco duro de la consola, y ponía 330 gigas libres. He instalado dos juegos, ¿vale? Que es el Bayonetta y el, no sé qué juego más, ¿vale? El que traía con el Gold este mes, y ponía 300 y pico gigas de esto, pues tendré que ir a hablar con ellos a ver qué, a ver por qué ha sido. Y después otra, ah sí, otra, me dio una sorpresa malísima, y de hecho yo me he comprado la consola, o tenía ganas de comprar la Xbox, además de esos dos, tres juegos exclusivos que me interesan. Era porque tú pagas el Gold, ¿vale? Te regalaban los juegos, y aunque el Gold se terminase, pues esos juegos los tenías en la biblioteca, podías jugarlos cuando quisieras. Entonces, pues lo que quería hacer con la Xbox es pagar el Gold, descargar todos esos juegos, y después, pues bueno, tengo un catálogo de juegos súper inmenso, son 5 o 4 juegos al mes, bastante buenos, y pues bueno, vas mes a mes haciendo un catálogo, y pues tienes la Xbox One con un buen catálogo de juegos, ¿no? Entonces, me he dado, bueno, me he dado cuenta, no, luego me he enterado por internet de que no, los de la Xbox One son como los de la Play, que si dejas la suscripción, no puedes jugarlos, y la verdad que, no sé, o sea, era una cosa que desconocía totalmente, y la verdad que me llevaba bastante chasco. Eso sí, los de 360 se mantienen, pero los de One no. Entonces, bueno, la verdad que, bastante, bastante, no sé, decepcionado por esa parte con Microsoft. Porque, joder, si, no sé, pero bueno, da igual. Da igual. Lo bueno es que también va a haber retrocompatibilidad con la Xbox original, y bueno, pues voy a poder jugar también a juegos de Xbox original, que eso siempre es bueno. Así que nada, espero que os haya gustado esta información que os he dado, estas cosas que no sabía yo hasta que, pues, lo he enchufado y he jugado y todas esas cosas. Y poquito más, si queréis algún gameplay de algún juego en concreto, lo que sea. Además, ahora tengo muchas ganas de jugar a Toy Story 2, y además he empezado a jugar ahí en el emulador de la Play 1, y con el mando, joder, muy bien. O sea, la verdad, el mando es muy, muy cómodo. Eso, vamos, no me lo puede negar nadie. Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero me refiero que el mando para mí es muy cómodo. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el like favorito, os agradezco muchísimo, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!